Su y el arcoiris ¡Estáte quieto, Pock! No podré dibujarte si sigues moviéndote tanto. Gracias, eso está mejor. No te estás riendo de mi dibujo, ¿verdad? No, no, no. Por supuesto que no. Es una casa preciosa. ¡Oh! ¡Es precioso! Gracias, Elsie. Pero me habría salido incluso mejor si Pock se estuviese quieto. Tu cuadro no, tonto. ¿Eso? ¡Guau! Es el arcoiris. La luz del sol está formada por los colores del arcoiris y cuando el sol brilla en mitad del cielo y llueve en la otra, el sol brilla sobre la lluvia. Cuando eso ocurre, la luz se descompone en todos esos colores diferentes y forma un arcoiris. Parece estar tan cerca que podríamos tocarlo. ¿Sabéis? Antes la gente creía que los arcoiris eran mágicos. Oh, pero daros prisa. Los arcoiris no duran mucho. Si lo cogéis antes de que desaparezca, dicen que hay una maceta llena de oro escondida al final del arcoiris. ¿Una maceta de oro? ¡Rápido! ¡Vayamos al final del arcoiris! Sí, parece que termina en tu jardín, Sue. ¡Mira! ¡Allí! ¡Una maceta de oro marchando! ¡Se mueve! Creo que ahora está en el garaje. ¿Dónde está? Dudo que encontremos ese arcoiris aquí dentro. ¿Y entonces dónde está, abuelo? Puede que aún esté ahí. Cuidado, Poc. ¡Anda, sal, Poc! ¡Tenemos que atrapar un arcoiris! ¡Allí, mira! ¡El arcoiris termina en tu jardín, Elsie! No. Yo creo que termina en el parque. ¡Abuelo! ¡Podemos ir al parque! Parece que el arcoiris termina allí. Por supuesto que sí. Pero démonos prisa. No durará eternamente. ¡Por aquí! ¡No! ¡Mirad! ¡Está en la tienda del señor Zoe! Llevamos un poco de prisa. ¿Estáis buscando algo? ¡Un arcoiris! ¿Un arcoiris? Pues me parece que no tenemos. No suelen pedirnos muchos arcoiris en esta época del año. ¡No! ¡Hemos visto un arcoiris e intentamos descubrir dónde termina! ¡Ah! ¡Entiendo! Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Pero es posible que haya uno por aquí. Bueno, por allí. En el parque. Te dije que terminaba en el parque. Vale, listilla. El último en llegar es tonto de remate. ¡Chao! ¡Hasta otro día, señor Zoe! Gracias por la pista. Discúlpeme. Abuelo, no te entretengas. ¡Perderemos el arcoiris! Oh, claro. Sí, sí. Por supuesto. Mira a la derecha, a la izquierda, a la derecha otra vez. Y escucha. Mirad. ¡Ahí! ¡Junto al tobogán! ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué sigue escapándose? Vaya. Ahora está desapareciendo. Abuelo. El arcoiris ha desaparecido. Lo sé. Lo siento mucho, Sue. Os dije que no duraban eternamente. Yo creía que encontraríamos una maceta de oro. Y tal vez la encontremos otro día. Pero ahora, ¿por qué no continuamos pintando? Esta vez, podríamos pintar un arcoiris. Es una gran idea, Elsie. ¡Sí! Vamos allá. Será un arcoiris muy, muy grande. ¿Qué color va arriba? Rojo. Y luego naranja. ¿Y amarillo? Sí, Poc. Después el verde. Vuelvo dentro de un ratito a ver qué tal os va. ¿Ya has preparado el tesoro? Sí. Y es un tesoro delicioso. ¡Gracias! ¡Soo! ¡Terminado! ¿Qué te parece nuestro arcoiris, Poc? Vaya, eso sí que es un arcoiris. Colguémoslo en algún sitio para que todo el mundo lo vea. ¡Ya sé! ¡En la pared! Bueno, no hay muchos arcoiris dentro de las casas, ¿no? ¿En el jardín? ¡Sí! ¡En la valla! ¡Ah! Este parece el lugar perfecto. ¡Buena idea! ¡Un poquito a la izquierda! Subidlo un poco. ¡Ah, sí, sí! ¡Justo ahí! ¡Ya está! ¿Qué pasa? Creo que es Poc. ¡Poc! ¡Poc! Ojalá fuese un arcoiris de verdad, porque si fuese de verdad, tendría una maceta de oro al final. Bueno, eso dice la gente. Y si este fuese un arcoiris de verdad, habría una maceta de oro aquí mismo. Es posible que... los arcoiris pintados también tengan un tesoro al final. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay algo debajo de esta maceta! ¡Sí! ¿Un tesoro? Eso parece. ¡Galletas de chocolate! ¡Gracias! ¡Oh! Y saben... ...como las de la abuela. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Deliciosas! Pero, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¡Oh! Los arcoiris son cosas muy mágicas. ¡Sí que lo son! ¡A que sí, abuelo! ¡La abuela! ¡Gracias! Gracias por ver el video.